Yo no sé si os habéis fijado, pero seguro que todos tenéis en mente que en este caserón se puede ver el escudo del municipio. Una fecha que es 1860, que correspondió cuando se construyó. Luego en 1957 se adquirió por el ayuntamiento este edificio y en el 89 se revirtió. Y hoy, estamos en 2017, los que estamos aquí, creo que mucha gente ya mejor no ha podido asistir. Y hoy, lo que queremos es celebrar y formarnos parte del área de cultura del Ayuntamiento de Coriado de Villarra. Todos nosotros, vosotros como alumnos, como profesores y como gente que ha pasado con los alumnos en los talleres. Hoy tenemos la exposición de título y dibujo, y aquí me acompaña a algunos profesores, pero a lo largo de todo el tiempo que tengamos las exposiciones de los distintos talleres, estáis igualmente invitados. O sea que hoy es un poco la celebración de fecha, porque queríamos hacer una...